Cuando pretendía reclamar la suma de dos millones de pesos producto, según información de una extorsión, fue capturado por efectivos del GAULA de la Policía Magdalena Medio, un hombre de 24 años de edad, conocido con el alias de Chiqui, en el municipio de Puerto Wilches. Según labores investigativas, este hombre era el encargado de recibir el dinero producto de extorsiones que se venían haciendo a través de llamadas extorsivas que se realizaban desde la cárcel de Barranca Berbeja. Esta persona es capturada en flagrancia por el delito de extorsión. Se ha podido establecer dentro de la investigación que a través de llamadas extorsivas desde la cárcel de Barranca Berbeja, gracias a una denuncia oportuna, se logra la captura de esta persona que después de agotadas las audiencias respectivas, la justicia determina medida intramural. En este caso, la víctima era un empresario del municipio de Puerto Wilches a quien él exigía esta cantidad de dinero a cambio de no incinerar los vehículos de la empresa y no atentar en contra de su integridad física y la de su familia. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión, donde se le dictó medida de aseguramiento del centro calcelario. En lo que va corrido del año, se han capturado 16 personas por este delito de extorsión en el Magdalena Medio. Actualmente se adelantan investigaciones para seguir contrarrestando este delito en la región, indicaron las autoridades. En otros resultados operativos, las autoridades capturaron en el municipio de Puerto Boyacá a un hombre de 35 años de edad quien al parecer agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. La persona capturada deberá responder ante las autoridades por el delito de violencia intrafamiliar. Logran la captura en el barrio Chambacú de una persona de sexo masculino por el delito de violencia intrafamiliar. Esta persona agredía física y verbalmente a su cónyuge, acción inmediata por parte del cuadrante. Esta persona, después de las diferentes audiencias, fue cobijado con medida intramural. Según las autoridades, en lo que va corrido del año, se han capturado 62 personas por este delito de violencia intrafamiliar en el Magdalena Medio. Es importante recordarle a la comunidad que existe la línea 155 con atención las 24 horas del día, todos los días a la semana. Los colombianos podrán comunicarse bajo reserva y gratuitamente a esta línea desde cualquier operador en todo el territorio nacional para recibir orientación en temas relacionados con violencia de género.